Bueno, ¿cómo les va? Otra edición de Anfitrión, yo recontra feliz, como siempre, como ya saben. Hoy empezamos con un artista con la cual jamás toqué. Felizima Cata, algo aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Por favor. ¿Todo bien? Muy bien, un placer. Encantadísimos, ¿eh? Un gusto enorme. Es como que amagamos varias veces y hoy se produce el milagro, ¿no? Es el milagro mágico. ¿No? Sí. Porque veníamos de varias cosas que finalmente no se concretaron para hacer puntos. Apagamos, apagamos, pero era hoy. Y acá estamos. Ahí va. ¿Qué estás haciendo? ¿Disco nuevo? Disco nuevo, sí. Sí, finalmente, después de 2017, que nos sacaba así un disco nuevo, estoy grabando, terminando de grabar. Sale en agosto y ahí ando soltando unos singles. ¿Vas tirando por temas? Sí, van a salir cuatro. Ya salió el primero, el segundo está en puerta. Hoy vamos a tocar en viaje, o este viaje. De viaje. De viaje. Es una invitación a pasarla bien, a relajarse. A relajar y, sí, a mí la verdad que viajar es algo que me nutre mucho. Y que es realmente muy necesario, para mí, por lo menos en mi vida, viajar, conectar con artistas de afuera, nuevos, conocer música local, sabores, comida. No mucho, pero sí en los últimos cinco años, gracias a la música, es que pude empezar a salir de acá, de Argentina, porque sí había girado, pero más que nada por Argentina. Y anduve por México, por Colombia, Chile, Venezuela. Sí, fue muy hermoso. ¿Vos tocás siempre sola con tus pedaleras y tus cosas o armás banda y todo esto? Estuve prácticamente ocho años con banda completa. Después me saturé del sonido de banda y empecé a tocar guitarras criollas, hacer instrumentales, otro plan. Empecé a tocar con un percusionista cerca de casa, un colega amigo, y después con una violinista también cerca de casa. Yo vivo ahora por Villa Elisa, cerca de La Plata. ¿De La Plata? Sí, así que ahí con esa propuesta un toque más acústica y más introspectiva. Pero este es un tema que tiene la loop, bueno, no es un loop, es una programación de autoritario. Sí, después pasaron cosas. Vino la pandemia, me abrazó un poco en ese contexto y empecé a componer, a componer música nueva y a componer música bien para afuera. Se ve que el ciclo de estar para adentro, guardarme, ahora a salir para afuera. Y ahí apareció esto, Adicción, que ya anda dando vueltas por ahí, heridas de viaje. Y una serie de canciones que tienen un espíritu, por ahí una sonoridad un poco más moderna. Que para mí era un desafío y me sentí muy cómoda. ¿Te acordaste de la letra de Piero que vos misma cantás? Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Y ahí apareció. Ahí va, y ahí apareció. Y estoy muy contenta. Como más liviano por ahí, la canción como más relajada, ¿no? Sí, para mí la imagen tenía que ser un poco rutera, de alguna manera. ¿Viste esa música que escuchás mientras manejás, mientras caminás por la calle, que te hace bien y que es sencilla y a su vez tiene algo como libre? Ese era un poco el espíritu que yo quería en las canciones nuevas. Tenés muchas colaboraciones en tu haber. Recordame algunas o algunas que te hayan nutrido o sumado especialmente. Bueno, Marta Gómez, Ana Prada, que admiro profundamente. Nunca la puede... Es increíble. Es de la casa, la amo a la civil. Ahora con Benjamin Walker, que es un chileno que me gusta mucho. Él tuvo un ano en Stern acá. Un canto, un ano. Divino. Espectacular. Así que ahí, sí, a mí me conmude mucho. ¿Y algunos sueños por cumplir o sueños personales de música o de juntadas con artistas o proyectos? Sí, un montón. Sí, porque si no tenemos sueños, yo por lo menos si no tengo sueños por cumplir, para mí nada tiene mucho sentido. Sí, por supuesto. Es una particularidad de nosotros los humanos que, si no tenemos sueños, estamos en el horno. Así que sí, cantar con artistas que admiro mucho me encantaría en algún momento de la vida. ¿Y va a haber presentación de este nuevo material? Va a haber presentación a finales de agosto. Ajá. ¿Falta poco? Falta poco. ¿Solari? No, con banda. Ah, la pedrela. A mí me encantan los Solari, pero el tema de banda, ¿viste? Está buenísimo también. Así que ando ahí, me voy de gira a Colombia en junio y ahí me voy sola con los Loops y las Cuestiones. Sí. Después voy a estar presentando el disco y después me voy para España de gira también sola. Hermoso. Así que acá vamos a tocar todos con la banda y allá después me voy solita de gira. Te enchufás todo y le das así como... Yo admiro a esa gente. A mí no me gusta tocar solo, siempre con un trío, banda, dúo. Es que es un desafío. Para mí es una novedad esto de tocar sola y encima ando aprendiendo con qué disparar la pista, la placa para tocar en vivo, que es el programa de la compu. ¡Guau! Es un montón. Pero bueno, ahí va. Bueno, me alegro. Me alegra mucho que hayamos podido hacer finalmente esta juntada y disfrutarla. A mí más aún. Bueno, ahora la vamos a hacer. ¡Vamos nomás! Porque lo único que hicimos fue un ensayo. Así que ahora vamos a disfrutar de tu viaje. Te agradezco muchísimo por que estés aquí conmigo. Gracias a vos. Un placer. Vamos. Claro. Vámonos de viaje. Flechemos en nuestro lugar. Peguemos pasaje. Te llevo lo que quieras llevar. Llevo las gafas. Por si pinta escenario. Llevo los discos. Lo que suena en la radio. Toalla sonbilla. Pareo por si pinta la playa. Y un flow que corre por mi piel estalla. Llevo canciones para cantarte. Muchas razones para besarte. Quiero cumplir el deseo. Quiero cumplir el deseo de viajar por el mundo. Y desnudarnos a cada segundo. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Un mundo para conquistar. Me llegó el mensaje. Te llevo lo que quieras llevar. Soñar con viajar. Es posible. Tarifa más baja. Precios accesibles. Palabras de las plataformas. Aunque la gente no se conforma. Pasajeros con destino y visa. Puerta de embarque. Con una sonrisa. Pasajeros con destino a Madrid. Con ellos me voy. Con ellos me fui. Sueño con el aeropuerto. Auricular y pelo revuelto. Libro café en media luna. Haciendo tiempo hasta la una. Busco un enchufe cercano. Para cargar lo que llevo en la mano. Arrame una almohada de ropa. Pura hipiada. Pura falopa. Arrame una almohada de ropa. Pura hipiada. Pura falopa. Vámonos de viaje. Flashemos en otro lugar. Te dimos pasaje. Te llevo lo que quieras llevar. Vámonos de viaje. Un mundo para conquistar. Me llegó el mensaje. Te llevo lo que quieras. Llévame a donde quiera. Te llevo lo que quieras llevar. La hermosa canción la de Cata, ¿no? Bueno, tenemos una especie de prócer. Absoluto de nuestro rock argentino. Me va a dar un gran gusto. Señor, Ricardo Solé. ¡Vamoo! ¡Qué nivel, fin! ¡Qué alfa, fin! Me trajiste a esta casa maravillosa. Pero, por favor, qué placer quedarte acá, Ricardo. Igualmente, igualmente. Te admiro desde toda la vida. Igualmente, igualmente. La verdad que un gusto y un lujo. Bueno, vamos a hacer una música. La música que vos me mostraste para hacer está grabada con cuerda. ¿Sentate? Sí. Sí. Es una obra que compuse hace algunos años. Pero creo que la versión que más... No sé cómo decirlo. Que más salió de lo común fue la versión del cuarteto. Hermosa. Hermosa. Que hice en España. Sí. Con un cuarteto de músicos polacos. ¿Cuándo lograste eso? En el año 91. Hace un montón. Hace muchos años. Y este... Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo fui tocando con bandas de rock y tal. Y ahora lo estoy tocando con La Bestia Emplumada y realmente es un lujo y una satisfacción poder hacerlo. ¿Sabés que me encanta el nombre de Bestia Emplumada? Sí. ¿Vos tenés algo con los pinchos, las plumas y todo eso? Sí, pero vos sabés que es referido a la... No tiene nada que ver con eso. La letra de Jeremías Pies de Ploma. Ajá. Que dice Jeremías ya está por llegar con su Bestia Emplumada de Libertad. Bien. Yo lo saqué de ahí. Un clásico de Vox Dei del año ¿cuánto? 72. 72. Sí, 72. Espectacular. ¿Cuánto recorrido, Ricardo? Sos como una persona que vivió muchas etapas de nuestro rock argentino desde el comienzo, desde el inicio absoluto. Desde el comienzo. Tuve suerte. Y además la idea histórica de hacer la obra que hicieron conceptual, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Mira, eso nunca lo pude, nunca tuve una explicación muy convincente, sobre todo para mí mismo, ¿no? Ajá. Y fue algo que me cayó, como se dice vulgarmente, del cielo. Ajá. Y yo me agarré con todas mis fuerzas y traté de hacer lo mejor que pude. Bien. Y tuve la suerte de tener la trascendencia que tuvo la Biblia según Vox Dei a través de los años, que es el día de hoy que se sigue tocando. Exacto. Así que mucho más no puedo pedir. Hay diferentes, hay un disco de los, creo que mediados de los 70, hay un montón de artistas del rock argentino, haciendo la, inclusive de sui generis, en esa época de los sintetizadores, con orquesta. O sea, un montón de versiones y todas, nosotros hemos hecho un montón de versiones, una con linda de profecía. Sí, muy bonita. Que te acordás que te mandé con la barpista y todo eso. Son canciones hermosas que están como clavadas en nuestro ADN absolutamente. Viste que hay canciones que a veces uno ni se imagina que van a tener esa trascendencia y se van abriendo camino a través de los años y uno no deja de sorprenderse, ¿no? Bueno, lo mismo un montón de otros clásicos de Vox Dei, por supuesto, y Jeremías es otro, ¿no? Impresionante. Sí, Jeremías es un personaje también mitológico, mitad profeta y mitad un hombre de Nueva York, ¿no? Porque nació un poco en las calles de Nueva York, en el Greenwich Village. Ajá. Estábamos con Willy y vimos pasar a Jeremías, ¿no? Al lado nuestro. Wow. Y ahí nació la idea del tema. Impresionante. Sí. Contame un poco de La Bestia Implumada. ¿Hace cuánto están tocando juntos? Bueno, La Bestia Implumada tuvo varias formaciones a través de los años. El más antiguo es el Tano Colauti, César Colauti, que hace ya, no sé, pero alrededor de 15 años que está tocando conmigo en el bajo. Después lo tenemos a Daniel Oroño en la guitarra, gran guitarrista. Este, a Tiki Diego Suárez en la batería, que es nuestra última adquisición. Y lo tenemos circunstancialmente a René Mándole, que también está en la parte técnica. Espectacular. Espectacular. Y el violín, ¿fue antes de la guitarra o comenzaste con eso? Yo, antes de la guitarra en mi vida, junto con el despertar de, bueno, de todo lo que fue el colegio primario con mi viejo, violinista aficionado. Y empecé a tocar de muy chiquitito y empecé a estudiar. Pero luego, a los 12 años, cuando descubrí a los Beatles, que no tocaban el violín, tuve que dejarlo, y agarré la guitarra. Pero bueno… Algunos arreglos emblemáticos de Leonor Rigby y de violín hay en los vistas, pero bueno, obviamente… Sí, por supuesto, sí, maravilloso, Leonor Rigby, una cosa increíble, se salió del molde completamente. Absolutamente. Y han puesto mucha orquesta también, los Beatles, sobre todo en Sgt. Pepper, han puesto muchísima orquesta. Exacto. Así que bueno, ahora, con el avance tecnológico del violín, porque también ese fue un problema que tenía, que no había instrumentos adecuados. Exacto. Hoy día disponemos de unos violines alucinantes en cuanto a la tecnología y bueno, y puedo tocar con este violín que me regalaron los muchachos de La Renga, que lo amo porque me lo regalaron y porque es muy bueno también. Te vi en ese programa hermoso que tenías desde el Teatro Roma, ¿no? No, es un teatrito que está cerca de Santa Fe y creo que es Ayacucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, un teatro muy antiguo de la época de los… es como una sociedad cristiana, de obreros cristianos, no sé por qué me aluciné que era ese… No, no, más chiquito todavía que el Roma, sí, sí, pero del estilo. Hermoso ese ciclo. Bueno, había muchísimos teatros de esos en otras épocas líricos. Los italianos y los españoles que vinieron acá, bueno, en el caso tuyo, de tus viejos, seguramente. Exacto. Que amaban la lírica e hicieron teatros de ese calibre por todo el país, ¿no? El programa se llamaba… Confesiones de Rock. Box Day, Confesiones de Rock. Hermoso. Era un programa que estaba en un canal de cable… ¿En qué canal estaba? Estaba en el de… en el que era del obispado, del arzobispado de Buenos Aires. Sí. Que ahora se llama Orbe 21. Y yo lo veía siempre, lo enganchaba, estuvo… Eran charlas que hacía Ricardo con… bueno, León Gieco, estuvo chizo… Me recordé porque… Sí, volar. Le vieron todos, sí, estuvieron todos los que pudimos enganchar. Estuvimos durante cuatro años, la producción la hizo Graciela, Grace Hildebrandt. Sí. Y bueno, eran muchachos del canal, la verdad que unos leones todos trabajando y dándole mucho aire a todo ese trabajo que le hicimos con un cariño y un amor impresionante. Se notaba, se notaba, traspasaba la pantalla. Además ver a grandes músicos hablando de igual, igual, a mí siempre me gustó, a veces cosas técnicas, a veces cosas históricas… Tienen muchas cosas que contar, ¿no? Exacto. Han vivido mucho, vidas muy intensas, ¿no? Mucho camino recorrido, ¿no? Exacto. Y en tu camino tan extenso recorrido tenés un punto, algunos mojones, digamos que, más allá obviamente de la Biblia, ¿no? Que podés marcar y mencionar como algo que te dio especial orgullo. Mirá, la carrera toda me dio especial orgullo. Yo estoy muy orgulloso, muy agrandado con mi vida como músico porque el agradecimiento es infinito, el reconocimiento de la gente, el amor que me da, el cariño. Así que desde la primera nota que toqué el primer día hasta la última que tocaré, para mí es una satisfacción enorme y estoy infinitamente agradecido a Dios. Después de tantos sueños que cumpliste, ¿aún te quedan proyectos por puesto? Sí, por supuesto. ¿En cuanto a cosas que pensás y decís esto, ¿lo tengo que hacer en algún momento de mi vida? En cuanto me vaya de acá, me voy para mi casa a estudiar. Bien. ¿Estudiar violín, estudiar qué? Sí, violín, composición, instrumentos, todo lo que pueda aportar para hacer una música mejor. La idea es de mejorar cada día, aunque no lo pueda conseguir tan fácilmente, pero la idea es mejorar cada día. Para mí eso es un orgullo nacional absoluto, Ricardo, la verdad que me encanta. ¿Cómo fue el proyecto que compartieron con Lito, Silvina, Nito? Porque fue hermoso eso. Eso fue una maravilla. Yo me lo perdí porque la verdad que tenía ganas de ir al Coliseo y me salió Gira, entonces me lo perdí. Sí, es un proyecto que armaron una productora, Rosalina Arce, Cristian Arce, y nos juntó Lito Nevia, él fue el mentor de la unión, con Nito Mestre y Silvina Garréa. Exacto. Y bueno, fue un gustazo impresionante porque era cantar durante una hora y media, dos horas, clásicos, pero uno atrás del otro. Exacto. Entonces la gente quedaba pipón, pipón, ¿no? Claro, todos. Inclusive ustedes por ahí no lo habían hecho públicamente cantar temas de otros, por ahí, vos cantando temas de Lito, Lito cantando temas de otros. Sí, inclusive, mirá, Lito, por ejemplo, me hizo cantar Gracias a la Vida, así con una onda media blusera, media jazzística, que a mí me encantó. Qué bueno. Y después le hacía un solo de guitarra eléctrica. ¿Hay registro de eso lindo? Sí, sí, está grabado, sí, sí, está grabado. Muy bueno el arreglo que hizo Lito. Cosas que se le ocurren a él, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca. No, pero es que Lito es un cargo, dio un resultado, por lo menos desde mi perspectiva. No, absolutamente. Yo los vi en un par de programas de televisión, ahí los vi porque me meteré ahí y quería verlos, pero bueno, la verdad, hermoso. Acá en el Coliseo, cuando tocamos en el Coliseo, fue un gustazo impresionante. Total, total, emoción pura. Lástima que les hubiera una pandemia. Claro. Bueno, por ahí se puede retomar el proyecto. Ojalá, ojalá. Quedan un par de shows por hacer de eso. Yo creo que sí. Ricardo, gran placer. Vamos a estar toda la bestia en pluma de ella armando. Bueno. Vamos a tocar estos dos movimientos. Dos movimientos, exactamente, de tu obra. Bueno. Y a disfrutar. Dale. Mientras armamos, vamos a disfrutar de la música de Mateo Sukatovich y de Koti Zoroquin, que hicimos una especie de mezcolanza de dos canciones, hermosas las dos. Vamos. Dale. Gracias. 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 Gracias.